...debatido en la Cámara de Diputados este próximo día jueves. La Cámara de Diputados reanuda sus actividades a partir de este lunes y puso en agenda para esta semana tres créditos para su aprobación. Uno de ellos es de fond planta de más de 57 millones de dólares. El diputado Sandro Ramírez dijo que dicho crédito permitirá financiar el tramo de ocho carriles desde Sencata hasta La Pacheta. Los dirigentes, nuestros presidentes han sido claros, van a ser vigilantes y van a ellos a indicar, han dicho claramente, que van a estar aquí en Plaza Muril. Yo como diputado, como represento a la circunscripción 12 y especialmente a la Ciudad del Alto, estoy sujeto a la determinación de nuestros dirigentes porque ellos son los que demandan que ojalá se apruebe el día jueves y así de esa manera ya pueda remitirse esto a Senado, Senado pueda aprobar y se pueda promulgar. El diputado de Comunidad Ciudadana, Iguar Enfensén, anticipó que la oposición rechazará la aprobación de los créditos, pese a que estos están destinados a la construcción de obras. Las realidades que se endeudan por montones de pretextos y a la hora nona no están las obras para las cuales se están prestando los recursos. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, denunció que hay un boicot sistemático desde la Asamblea Legislativa de parte de la oposición y los sevistas porque bloquean la aprobación de los créditos para perjudicar la gestión del presidente Luis Arce Catacora, remarcó la autoridad.